¡Muy buenas casters! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Final Fantasy IV de Aftergears capítulo 2 del relato de Edge y nos quedan dos discípulos con los que jugar todavía antes, me imagino, de ir al relato de Edge propiamente dicho. Así que vamos a empezar con Izayoi. A ver qué pasa. Misión de Izayoi. Izayoi se ha ido a Troya. Vale, en Troya es donde estaba... Epalom. Vale, niñas, ¿estáis preparadas para el entrenamiento de hoy? Durante generaciones Troya ha sido gobernada por un grupo de ocho adeptas que sirven al cristal. Sin embargo, una de nuestra orden sufre una grave enfermedad. Por lo tanto, debemos actuar con rapidez y elegir una nueva adepta. Tenedlo en cuenta mientras entrenáis. Vale, que aquí está Leonora. Hoy trabajaremos en la fortaleza espiritual, que seguramente es la rubia. Os limpiaréis con agua fría y os lavaréis de las distracciones. Esto os ayudará en concentrar vuestras energías internas. Cuando estéis listas, reuníos en el gran estanque frente a la posada del pueblo. Oye, ¿lo has oído? Dicen que está a punto de estallar una guerra. Y he oído lo mismo. Se dice que Baroni ha vuelto a desplegar su flota de aeronaves. Mi mamá dice cosas como las que decía justo antes de la guerra anterior. Y eso no es todo. He oído que Leonora hará su examen final en breve. ¿Recuerdas el rumor de que antes tendría que dominar la magia negra? ¿Magia negra? Ah, vale, que la rubia no es Leonora, es Izayoi. Ajá, se supone que ha solicitado a un mago y a misidia para que la instruya. No sé. No hay duda de que parece que pronto estallara una guerra, ¿verdad? Chicas, ¿qué hacéis? De prisa, tenéis que reuniros en el estanque. ¡Vamos! ¡Puta carrera! ¡Sí, señora! ¡Ah, a correr! Llevo aquí ya un tiempo. Pero, ¿qué podría pasar en Baronia? Aquí no queda nadie más que tú. Lo siento. Muy bien, ahora limpiéis vuestros cuerpos en el estanque y entrenaréis el espíritu. Señora, ¿en qué deberíamos estar pensando mientras lo hacemos? En nada. Deberíais intentar ejercitar el corazón y el alma mientras os concentráis. No penséis en nada más. Haced que vuestra consciencia se haga una con el agua que os rodea. Sí, señora. Lo que tú digas, ¿sabes? Nadie puede salir hasta que todos vosotros hayáis llegado a la concentración absoluta. Ya podéis empezar. ¿Y cómo se sabe que ha llegado a la concentración absoluta? Porque le está hablando y no le presta ni caso. O yo qué sé. No lo soporto más. Está muy fría. No puedes pretender convertir en teladecta si no puedes ni superar este ejercicio de entrenamiento. Señora, es una niña muy frágil. Se le está poniendo la cara azul. Por favor, señora. Tienes que dejarla descansar. Muy bien. Será todo por hoy. Ah, mierda de entrenamiento. Y la otra mientras está en plan de... Pues yo estoy en mi salsa. Creo que esta encima era la del agua. O sea... Esta se siente como en casa ahora mismo. ¿No? ¿Por qué te voy a buscar tan interesadamente otra de esta? Han llegado al punto de construir una torre entera solo para ayudar en el entrenamiento. Ah, no, mira. Podemos... Ah, el pasta tampoco es que tenga mucha, pero... A ver. Puedo equiparle ya cositas de estas. Pero... Paso. Por ahora. Más adelante... Ya veríamos. La tienda de objetos... Creo que tengo objetos de sobra, ¿no? Me interrojo fundamental. Mira, de esta voy a comprar un par. Para tener cinco... De estos diez... Cabaña no. Mira, una aguja de oro por si acaso. Que ya veo que no tengo nunca ninguna. Tiendas de luna tengo cinco, o sea... Vale. Tienda de armaduras y armas. Me imagino que tendré lo mismo que en ambos sitios. A ver. Corra con pluma. Mi morrión de acero. Peto de bronce aquí. Pues si no, viene yo rubí. Y la azar de plata. Sí, vamos. Que viene siendo más o menos lo mismo. Y como arma... Claro, esta ya no puede llevar jabalina. Por lo que puedo entender. Ballesta, látigo, espinoso, kunai y kodachi. Pues... Fue, que necesita tres mil. Le dan por culo. Pues nada. Pues seguimos. Nos vamos al... No, claro. Esto es el pueblo. No es el castillo. Ahora que lo pienso. Esto era la taberna donde... Nah, aquí nada. Podríamos investigar un poquito. A ver si hay algo por aquí que... Podamos utilizar. Pero es que creo que no va a haber nada. Pero bueno, vamos a intentarlo, por si acaso. El agua y la naturaleza, con lo que hemos sido bendecidos. Hacen que sea fácil y no sé qué. Esa es una de las razones por las que veréis a muchos criadores del chocomo. Vale. Vamos, que pavera ha hecho pocos pasos, ¿sabes? Si no hay tesoro. Lo que sí puede haber por aquí es, bajando el estanque, creo, recordar... Anda, mira, aquí está Palo. ¿Eres una de las aprendizas de Adepta? Sí, señor. ¿De verdad? Señor, ¿qué quieres decir? Oh, conozco a las mujeres. A veces podéis ser aterradores. ¿Cómo planeáis cosas mientras ponéis esas caritas tan adorables? Bueno, señor. Es lo que mejor se nos da. ¡Oh, aterrador! ¡Qué cabrón, eh! Vale, aquí están las tres. Voy a hacer eso. Voy a mirar un segundico, ¿vale? Porque al recorrer esto, posiblemente encontremos algún que otro objeto. ¿Dónde? Aquí. ¿Vale? Si llegamos a esta parte, ¿ves? Poción. 300 guildes. Una ultra poción. Un éter. Y bueno, pues tampoco ni tan mal. ¿Por aquí? No sé si habría algo. Puede que sí, puede que no. Pues va a ser que no. Bueno, pues vamos a hablar con las adeptas, a ver qué pasa. Por aquí. Y arriba. Vale. ¡Oh, oh! ¿Estás bien? Se ha resfriado. Las adeptas han sido tremendamente duras con nosotras incluso desde antes de que se terminara la torre de las pruebas en el sur. Nunca habríamos sufrido un entrenamiento tan intenso. Vale, con él. ¡Oh, con hoja de mujeres! Vale. Vale, pues aquí ya está todo. Yo creo que nos podemos ir. ¡Opa! Bienvenida a Troya. Vale, pues lo que tú digas. Vale, y desde aquí iríamos al castillo. Oye, no sé por qué deberías estar entrenando. Vale. ¿Y qué quiere que hagamos entonces? No tengo ni idea ahora de qué hay que hacer realmente. Vale, a ver. Vale, esto es lo mismo de antes. O sea, es la misma compensación de hace un segundo. Vale, venga, a ver. Que pase corriendo. Aunque ha sido demasiado majo el Pol. Pues no sé. ¿Habrá que ir a la torre de las pruebas? Porque es la única opción ya que me queda. Vamos a ir leyendo así un poco rápido. Vale. ¡Joder! ¡Vamos a ir a la torre de las pruebas! ¡Vamos a ir a por el Chocobo entonces! Me da a mí que nos toca salir ya e ir a la torre de las pruebas. Así que para allá que nos vamos. Pero antes tenemos que conseguir un Chocobo. Y el Chocobo lo conseguiremos aquí. A ver. Espera, vamos a ver si por aquí hay algún objeto. Que a veces lo hay. Aunque esta vez va a ser que no. Venga, vamos. No. Esta vez... ¡Ah, vale! Pues sí. Mira allá. Ah, mira. Eso me pasa por hablar. Hay un Chocobo blanco que es el que nos recuperaría a los PM. Me acabo de dar cuenta de una cosa muy curiosa. Que el mapa del bosque de los Chocobos es en realidad un Chocobo. Un Chocobo corriendo. No tengo que recuperar nada, ¿verdad? Por cierto, ¿qué magia sabe usar esta? Inundación y... ¡Oh! Píldora curación. Anda, mira. Esta sabe curar. ¡Te cogí, Chocobo! Pues venga, la torre de las pruebas. Que estaba al norte. Digo, al norte, al sur. Por ejemplo, aquí. ¿Me dejarán pasar si voy yo sola? La puerta está cerrada. Vale, o sea... ¡Ah, vale! Vale, sí. Continúa la historia. ¿Un sello mágico? Da igual. Vale, ya se ha cambiado. Vale. Tenía que venir aquí, entonces. Bueno. ¿Por dónde nos vamos a colar, no? O sea, tengo que caer a los muros exteriores. Anda, mira, es curioso. Vale, pues aquí hay una puerta. Pero ya quiero ir al otro lado a ver si hay trofeo. Vale. Inundación. A la mierda los tres. Vale. Espérate. Espérate. Que prefiero casi que entrar primero aquí. Joder. Y tanto. Una poción. Peto de bronce. Látigo espinoso. En principio, el látigo espinoso iba a ser mucho menos. Hostia, claro. La probabilidad de provocar prisa. A ver, peto de bronce. No, prefiero el calzado de ninja. Es que... Como no sé cuándo va a acabar, prefiero que vaya así. Y luego ya, si necesitamos... Venga, va. Ah, y también puede hacer ilusiones. Pues mira, aprovechamos. Yeah. Vale, pues venga, ahora sí podemos subir. Mira, qué ágil es. Así sube los pisos, vamos. Eso Leonoro no sabía hacerlo. Venga. Tacatá. Tacatá. Y tacatá. Vale, esta es otra puerta que está abierta, pero yo antes quiero ir... A ver si hay algún cofre aquí. Que va a hacer que no. Pero bueno. Venga, a ver. Ya está. Parece casi como meros trámites, ¿no? ¡Holo! Un éter, una ballesta, reloj de bronce, poción, flechas de hielo y tienda de luna. Vale, vamos a ver si la ballesta no va a dar más puntería. Ah, pues sí, va a dar... Joder, y bastante más ataque, además. Pues venga. Si esto ignora... Este arma ignora formación, ¿verdad? Ignora formación. Pues... Va, te quedas atrás. O sea, si va a dar igual. Vale, aquí nada. Ah, yo no recuerdo este piso, este edificio tan alto con palo, ¿eh? O sea... Porque esta escala de una manera que, vamos, podríamos haber subido la torre en cero coma. ¡Hala! Let's go. ¡Hala! ¡Hala! Otro. Y otro más. ¡Hala! 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 Vale Otro sitio al que podemos entrar Vale, con un punto guardado Pero me la pela Bueno, nada, sí, me la pela Sí Vale, y creo que llegamos ya al final Vale ¿Qué? ¡Hostia! ¿Ilusiones al Zoo? Quiero ver qué es Intenta seducir al Zoo ¡Holo! ¡Cuidado, King! Vale Pues lo voy a Voy a usar mejor esto Venga, atácame Venga, va ¡Vamos! ¡Muérete, bicho! Vale, pues ahora Tal Vale ¡Uh! ¡Eh! Vale Bien Que sepa a ti va a ser bastante difícil Es impresionante, de verdad ¿Han construido una torre así solo para entrenar? En su interior hay una intensa presencia de monstruos Lo perfido a ver desde aquí Las adeptas de Troya deben de planear algo ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, la torre de Babil, claro De ahí tienes que tener una vista fantabulosa Vamos Debo decir fantástica y casi me sale fantasmagórica La torre de Babil está brillando Aún es débil, pero justo como fue antes Siempre he sabido que esa luna no era nada buena El tiempo es oro Debo volver al blanco cuanto antes Bueno, eso es Vale, ahí hay un barco Tengo que montar en esa nave Vale, ¿y cómo lo vas a hacer? Si puede saberse Ya que estamos Voy a recorrer esta parte, claro Y darle un par de pocioncitas De esas que hemos ido encontrando Y no sé por qué me da Que aquí hay como para poder entrar Ah, mira Vale Supuestamente el arma se llama ballesta Pero no sé por qué es un arco Acabo de caer yo en la cuenta ¡Huelo! ¡Qué bestia! Vale, esto era punto de guardado Y paso Prefiero coger la tarrina del otro Y curarnos así Venga, a ver Si te ataco a ti así A la mierda Pues ya está Venga Sigamos con nuestra pericia Venga 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 Otro más No pasa nada ¡Hala! Para ti 400 de vida Más vida de la que tengo incluso Vale Vale Aquí esto Y ahora A seguir bajando Porque justo en el otro Es donde tenemos El A ver Uno menos Y yo otro menos Apañado Así da gusto Macho No cuando me tocó Hacer el relato De Edward Si es memorable Ese relato Es por lo Fail que es el tío Vale A estos Ya sí que les puedo hacer ¡Epa! Esto ¡Hala! Ahí se ve la tierra ¡Qué curioso! Ahora aquí Nos metemos Pillamos de esto Y ¡Hala! A continuar Ahí estamos curados A tope Y ya nos podemos ir ¿Verdad? Tenemos que ir al barco Que el barco Está justo al otro lado Vamos Que tenemos Poder de sobra ¡Hala! A ver Y si tenemos esto Mejor Siguiendo la costa Llegamos al barco Costa de Troya Creo que este es el barco En el que viene En el que viene Palom ¿Eres el capitán De esta nave? Sí Pero ¿A dónde os dirigís? A Amisidia Señora Yo tengo que ir En la misma dirección ¿Sería un problema Que fuera con vosotros? ¿Qué marino podría decir Que no Una belladama Como tú? ¿Verdad chicos? Señor Sí señor Bueno ¿A dónde vas? A la tierra de Blanc Bueno A bordo A ver ¿Qué pasa Aquí a bordo? ¿Qué ocurre? ¡La capitán! ¿Qué es esa cosa? La torre La torre está brillando Tenemos que ir más rápido Pero Os pagaré todo lo que pidáis Pero si solo no tenemos Que acercarnos a esa torre ¿Vale? Resiste maestro Izayoi Va de camino Vale Creo que ya Esta es La que La misión de Izayoi Yo creo que ya se ha completado ¿Ves? Luna nueva Con Sukinoa Venga Vamos a hacerla Misión de Sukinoa Este se ha ido a misidia Directamente Me encanta la música Esta ¿Ves? También está Aquí todos están camuflados El único que no estaba Camuflado Era el primero Bueno Esto es todo por hoy Chicos Sí profesor Nos vemos mañana No olvidéis comer bien Y descansar bien Por la noche ¿Vale? Ah Todos se han pirado Y se ha quedado él ¿Qué? Lapin Sí Tampoco me estabas Prestando atención ¿Verdad? Claro que sí ¿Verdad? Ya llevas mucho tiempo Viviendo en misidia ¿De verdad tienes claro Que quieres estudiar aquí El arte de la magia? Claro que sí Me cuesta bastante creerlo Solo dices eso Porque no soy de aquí Ay pobre ¿Este es Sukinoa Realmente? ¿Qué pasa? Es un niño Está aquí tirado ¿Sabes? Está vivo ¿Cómo respiras? Hay que usar cura ¡Deprisa! Vale No Yo no quería decirlo así Ah mira Porom Oh Dama Porom Uy lo de dama ¿Cuántas veces tengo que decir No tienes que llamarme dama? Pero Da igual El anciano te está esperando En la sala de oraciones Tira para allá Anda ¿El anciano? Sí Venga Tira Corre Venga Sí Quiere que todo el mundo vaya allí inmediatamente Así que venga Tirando Comprendido señora Ahora mismo señora Yo creo que es peor Lo de señora Lo de dama No Yo eh Yo Si fuera yo Eres Lapin ¿Verdad? ¿O Lapin? Eh Eh Sí Y estás ocultando algo ¿Verdad? ¿Te has dado cuenta? Tengo una rana en el bolsillo ¿Eso es todo? Bueno En realidad También tengo algunas verduras y sal Que se robé del campo Joder El puto niño Espero que sea ¿Es todo? ¿De verdad? Hmm Ella sospecha ¿Qué? No he hecho nada Hablas igualito que Que Palón ¿Verdad? Pobrecita ¿Eh? Nada Pero asegúrate de devolver las verduras ¿Vale? Vale Casi te pilla Su Kinoa O sea Ahora es cuando vas a hacer Uff Esa maga blanca No se anda con tonterías Será mejor que tengas cuidado Cuando esté cerca de ella Venga A ver Vamos a ver ¿Qué puedes equiparte? Kodachi Mira pues Si puedes equipar Dos Kodachis Pues te quedas así El equipo Si no ves que lo estoy reservando Para este Y esto también Así que Al menos te quedas Con dos Kodachis Bienvenido a Misidia Suelo sagrado Para los magos Tú también tendrás que aprender A decirlo algún día Inténtalo A ver aquí ¿Qué hay en armas? Bastones y mierdas ¿No? Boomerang La Kodachi Voy a comprar una ¿Vale? Por si Lo que tenía Edge Era Solo Era Kunais Ya a ver El equipo de Shinobi Que ya lo tengo Eso va a ser para él El azar del plata Va a ser también Para Para que os digo Y queda el morrión de acero Pero bueno Para él tengo La gorra Así que el morrión de acero Si se lo va a llevar este Si se lo voy a dar a él Es que el pañuelo Sube demasiado el ataque Eso prefiero que lo tenga Edge Vale ¿Qué tenemos que hacer? Ir a aquí ¿No? Vale Lo siento chavales El anciano está en una reunión Muy importante con sus magos Vete a casa ¿Vale? Vale Una reunión muy importante ¿Eh? ¿Y cuál es tu casa? Porque esta no creo que sea Básicamente Hola Lápiz Esta es la entrada Al camino maldito No puedes ir ahí ¿Vale? Tampoco por diversión Pues no quedan muchas casas En todo el pueblo O sea Por no decir que ninguna O sea Solo la posada Oye Lápiz ¿Sabes qué? Acabo de aprender a lanzar rana ¿Quieres que me voy contigo? No Ah venga Ya te has asustado No te jodes Claro Tengo que gastar yo Y luego un ojético Los huevos Bienvenidos Mmm Pues nada Vamos a comprar un par Para irlas acumulando Ahora para cuando toque a esto Y la posada Porón se ha convertido En una mujer realmente guapa Muy bien Por fijarte Será mejor que no te acerques Al monte Ordal de Aleste Está lleno de muertos vivientes Los monstruos están cada vez más inquietos Espero que no se ha presagio De algo más El cabo este Tiene unas vistas preciosas En un día despejado Se puede ver hasta la torre de Babil ¿Te has enterado? Parece que una aeronave de varonesa Ha estrellado al este del pueblo Y aquí es que No puedo dormir O sea me tengo que ir entonces Al este Así que sería por aquí Vamos a probar Por si acaso Antes de tal Como veo que no hay combates Porque estará en forma de niño Y en forma de niño No habrá combates Quiero ver si hay algo más por aquí Que no hayamos visto Porque por lo visto Que no haya entrado en combate todavía Esto ya es extraño De cojones Aunque bueno La forma de saber Si hemos ido al sitio indicado Es directamente entrando ¿No? Siento el montor Dalia ¡Hoy va! Ha dicho algo y no me he enterado Vale Algo ha dicho Que no ha podido A ver Ahora mismo no tengo nada que hacer aquí Vale Pues nada Pues adiós Yo creo que cuando ha dicho Al este del pueblo Al este del pueblo Es esto O sea Pero vamos Que no Que no Que no va a tocar Volver a mi sitio Y ver un poquito más Que puede estar pasando por ahí Y con esto Justo Nada No Oh mira No está hecho combos Al menos iré más rápido Ahora Ah Tira Corre Ahora iremos más rápido Al menos Vamos Chocobito Y si vamos por aquí ¿Qué pasaría? Vale Aquí nada Y aquí tampoco Así que Nada Tenemos que buscar Una manera de infiltrarnos En A ver He visto que le han enviado A Palo No a Troya Qué bribón Esa ciudad está llena de bellezas Ajá No podría tenerle más envidia Ni queriendo Ok ¿Necesitas algo En la sala de oraciones? Nada Tampoco voy a poder ir por ahí Y si voy por aquí a lo mejor Tampoco Vale Es que no hay nada Que hacer aquí O sea No sé Que lo que tengo que hacer A dónde tengo que ir O espérate A lo mejor Es que tengo que ir Transformado En rana No Tampoco Verdad Y Uh Ah Largo de aquí Si no te vas entonces Me voy yo El primer mago negro De la historia Que se asusta De una puñetera Rana de mierda Curioso Vale Pues hemos hecho Un viaje En plan Para nada Pero bueno ¿Qué has dicho? Que no ocunda El pánico Solo sugiero Un escenario posible Pero si resulta ser cierto Tendremos que actuar Con la mayor rapidez posible Así que los cristales Vuelven a ser El centro de todo Las tragedias Del pasado Están a punto De repetirse Anciano ¿Dónde está Palo? En estos momentos Está de camino A Troya Para cumplir una petición El mago negro Más grande Hemicidia Y no está En su puesto Si nos atacarán Ahora Si que se repetiría El pasado ¿Verdad? La magia negra No es la palacia Para todos nuestros problemas ¿Vale? Es que has olvidado Las ansiedades Del anciano O sea Estoy yo aquí ¿Sabes? O sea Calla la puta boca ¿Sabes? Pero como si no Deberíamos reaccionar Ante el retorno De la luna ¿Anciano? Hmm Viajaré de inmediato Al monte Ordalia Monte Ordalia Pero No te preocupes No haré nada imprudente Ten cuidado Ahí fuera Haga lo que hagas Intenta alejarte Del peligro Sí Anciano Porom Escuchad todos No podemos permitirnos Lanzarnos a un plan Poco meditado Esto podría acabar Siendo nada en absoluto Sí Anciano ¿Por qué ha partido Porom Hacia el monte Ordalia? Ahora sí Tengo que ir al monte Ordalia ¿Verdad? Oye lápiz ¿Sabes qué? Acabo de aprender La zarrana ¿Quieres que pruebe contigo? Pues venga, sí Anda Transformame Otra vez en humano Gracias Ahora ya sí, ¿no? O sea Este viaje Ya sí tiene sentido Si voy así a Al monte Ordalia Venga va A ver qué pasa Bueno, es hora de escalar la montaña Ok Muy bien, chaval Muy bien Me alegro por ti Venga, va Venga, huracán Voy a ir atacando con las katanas ¿Verdad? Vale, supe en agua Ha aumentado el nivel Vale, muy bien 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 Vale, cofrecito Como siempre Un monstruo sale del cofre Vaya Y es una mariposa Tío, pues la mariposa va a tener pinta de ser fuerte Joder Vale Un colirio Ultra poción conseguida Vale Mejor Otro Joder ¿Ahora qué vas? ¿A que van a salir todos los monstruos del puto cofre o qué? Venga A ver si así Hace más efecto Siendo tres Vale Vale, pues no Hostia puta Mátalo Vale, sube dos niveles de golpe Pilto de la curación Tienda de hola conseguida Vale Pero Ya de primeras te voy a curar un poquito Anda Machote Que menudo has liado ahí en un momento Vale, pues venga Ahora sí Vemos si hay aquí algún cofrecito Que va a ser que no Venga, va Toma Hostia La verdad Si es que las katanas son más grandes que él Mira Mira Una aguja de oro Un monstruo sabe Joder Siempre con los monstruos que salen de los cofres Hostia Y encima son un porrón Vale Menos mal Vale Ahora este atacará Yo usaré La píldora de curación Venga Lo recuperamos Y ala Al ataque Otra vez Lo que me faltaba Encima Vamos A ver si no la he palmado con ninguno Y la voy a palmar contigo Tío No me jodas Ultra poción Vale A ver Ahí está porrón Te va a pillar No puedo permitirme bajar la guardia cerca de porrón Ni un segundo Joder Con los monstruos en los cofres Eso no pasó con porrón Venga Va Vamos Mátalo Vale A menos son dos ataques Vale Vale Me das una oportunidad para que te ataque Venga Ahí está Bien hecho Venga Otro nivelito más para su final No voy a joder Buena verde Vale Pues La buena verde Si se va a ir para Para este hombre Para Para Ed Vale Y tú te vas a quedar solo con ese pañuelito A que parece un buen trato Venga Vamos que ya no queda mucho Vale Aquí habrá un cofre Con un monstruo Como no Vale Zombies encima ahora Bueno Al menos Ahora es bastante más fuerte Con el pañuelo Eso es innegable Tu hostia Metaboomerang ¿Qué es eso? Ah Ah Múmeran Metálico Se va a quedar ahí Vale No hay nada Pues venga Seguimos Vale Ahora ataca lo suficientemente fuerte Para Cargárselos de un golpe Bien El colirio que me gasté antes Ya está recuperado Vale Algo pues ahora Todo el rato Tiene que tocar esconderse Palo Hay un cofre Tiene que ir Una mirada El tío este Parece que está ido Debe estar muy preocupada Por él aquí abajo tiene que haber algún cofre estos no me gustan una mierda vale, a mí me los cargo de un golpe se nota que era un arma tal, 666 de experiencia había conseguido curioso, joder con los monstruos que salen de los cofres venga claro como no al menos ya los más peligrosos ya me los he ventilado toma hostia, ahora vuelves a ver que nos dará un despertador éter, vale, pues nada vale, aquí ya se ve que nos queda poquito toma, uno para ti y otro para el colegui joder con los monstruos de los cofres venga va vale tú también, uno menos y venga queda ya el último ala, eliminado vale ultra poción vaya mierda vale, pues ahora sí voy a coger por primera vez el punto de guardado lo que pasa que creo no, no me va a bajar el ataque, creo no, porque estamos en luna nueva no, el ataque no me lo va a bajar tampoco es que me lo vaya a potenciar pero me apañaré yo creo que sí ah, y no ha cambiado la fase amigo bueno, pues nada yo pensaba que cambiaría la fase ya va toma, hostia bien así va bien oh, monstruos al cofre como era de esperar vale vale, perfecto vamos hola vamos vamos venga, pero me queréis dejar respirar, cabrones venga, va ahora estoy full venga otro de estos venga vale uh, 10 no, no te lo tienes merecido subir al equipo de shinobi creo que vale, ya serían dos bueno no te lo voy a poner igualmente porque a unas malas lo puedo vender o sea pero mira a cambio te curo venga, va a ver qué pasa ¿qué es esto? ¿un monumento de piedra? pues vaya mierda, ¿no? ¿a dónde he ido por? la torre ¿no? como siempre la torre o bien lo sabía se ha activado bueno espero que no te haya pasado nada tengo que llegar hasta el cabo este maestro volveré a tu lado en cuanto pueda o sea, tenemos que volver aquí, ¿no? vale o sea, nos toca ahora volver todo el caminaco que hemos hecho por nada voy a usar otra tienda de lona macho, con este con el que estoy usando más objetos me lo he dejado para el final parece ser el más inútil en ese sentido claro al menos ahora tienen la píldora de curación así que ahí va como vamos al menos ya no tenemos que buscar más cofres así que va a ser más rápido y todo también es cierto que corre rápido le da bastante caña a las piernas mira, ya estos me los cargo de un golpe así que mejor logro desbloqueado escuchar los lamentos ahora, ¿por qué lo he descubierto? ni puta idea pero vale mejor sendero me da uno otro tres y el último me atacará ah, pues no pues mejor si este es el relato más largo creo que es por el tema de los aprendices pero vamos que tampoco está mal o sea es el relato más Mario Pinto de todos pues igual ahora lo termino y se acaba el relato voy a tomar por culo ya es le hemos tocado pues nada y una capa y una capa así me acabo a los dos a ver vale vale, pues ahora es cuando podríamos buscar el Chocobo que hay abajo porque estos son unos putos cabrones a ver si os mato bien por aquí abajo había un bosque de Chocobos así que ala no me voy a complicar mucho la existencia gracias por establecerme los PM y ahora nos vamos tirando así si combates ya 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 he entrenado bastante a ver aquí apañado cabo este a ver que pasa aquí bueno de vuelta de Blanc gracias gracias misidia hasta la vista profesor y también a ti poro espero que algún día podamos volver a vernos el pie izquierdo hacia adelante antes de que el pie derecho se hunda hola maestro amigos míos pronto os veré a todos pero este niño es la puta caña joder bueno cuarto creciente a ver que pasa dormitorio de edge la luna se hace cada vez más grande podría ser la misma luna la que era el hogar de Golbez y Fusoyo han vuelto los lunarios a por nosotros ojalá pudiera librarme de este sentimiento de angustia pero todo está pasando exactamente como en el pasado justo cuando Rubicante atacó el castillo ¿qué pasa? ah el camino al cristal ¿verdad? joven Alteza joven Alteza ¿dónde está el maestro edge? debería estar durmiendo en sus habitaciones ¿qué pasa? la torre de Babil eso es lo que pasa lo sabía ha vuelto oh ahora ya nos toca con edge pues mira os voy a decir una cosa lleva el boomerang un boomerang metálico los otros tan menos ya llevaba él la boina verde vaya y el equipo de Shinobi también vaya y el brazal de plata también vaya lleva el mejor equipo que puede tener jeje ok no me acordaba así que podía haber equipado a los demás con las demás cosas que no hubiera pasado una mierda lo voy a guardar no lo voy a vender ¿vale? pero si es cierto que voy a entrar en la tienda a ver si hay algo más que pueda conseguir ¿vale? en plan algún arma o yo que sé porque si es posible pues estaría guay que lo pillara ahora a ver poción, otra poción colas de fénix venga, tres esto sí de esto tenemos ¿vale? de esto también bueno de esto compraré una para tener cinco a ver tú tiendas de lona venga cinco también cabaña con una me vale escapatoria de este voy a pillar un par de ellas el bestiario también un par de ellos y el pan de gnomo que aunque uno por si acaso pero ya está vale y al otro lado estará la tienda de armas supongo me imagino ¿o no? ¿o no? ¿y la tienda de armas? ¿dónde? ¿dónde perro? ¿no hay tienda de armas aquí o qué? a ver si subo más arriba vale aquí armas a ver ¿qué armas tienes? el boomerang metálico mira y suriken voy a llevarme otro boomerang así ya tenemos bastante más vale los kunai si los puedo vender digo las kodachi o bueno las kunai las gorras de cuero también las puedo vender los equipos de sinovi no pero los otros dos sí igual con lo demás voy a comprar todos los suriken que pueda llevar vale a ver esto se vende esto se vende el látigo espinoso no por dios el reloj de bronce sí peto de bronce sí el brazal de plata no el tridente tampoco la jabalina sí porque el tridente lo puedo equipar así que guantes férreos sí calzado de ninja no la gorra de cuero sí las kodachi voy a vender un par de ellas el alijol activo lo voy a guardar por si acaso y ya está vale voy a ver que hay en las armaduras primero y si no me gasto toda la pasta en shurikins a ver si te lo digo ves porque tenía el tiempo aquí vale es lo único por así decirlo que el calzado de ninja sí lo puedo vender entonces esto son 240 kilis más no voy a decir que no vale pues los 10 van para casa así vamos con 15 ya ahora espero que los shurikins sean un arma como en el original vale que sea un buen arma que me permita tal porque si no va a ser una putada pero bueno nos vamos y en el próximo capítulo vale iremos directamente a la torre de babil que supongo que será donde podremos ir así que abandona la tierra de blan guardemos la partida vale lo vas a guardar espera a ver porque te quitas aquí y en el próximo capítulo pues vemos que es lo que pasa con el relato de ninja así que casters nos vamos así que casters como siempre si os ha gustado el vídeo hacería un gran like si por un casual de la vida si os suscritos al canal podéis hacerlo aquí al lado le pincháis os suscribís y ya está que es fácil y sencillo y para toda la familia compartirlo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao